Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy Joséín de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado del estuche para el Oppo Find 5. Vamos con el video. Aquí nos encontramos con el Oppo Find 5 junto con el estuche que ha venido incluido dentro del paquete. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es retirarlo y hablar sobre este estuche. Ahí lo tenemos, vamos a ver qué más trae acá. Simplemente el estuche y lo que vamos a hacer es proceder a instalar y hablar al respecto. El estuche parece que fuera tipo cuero, aunque lo dudo que sea cuero, pero en todo caso nos queda la duda. En la parte interna parece como si estuviese encauchado para que de esta manera al momento que uno lo coloque en esta posición se adhiera y no se resbale. Por acá es plástico, tiene un diseño como ustedes pueden apreciar. Y lo que vamos a hacer nosotros es instalarlo. En la parte de atrás también es tipo cuero. Vamos a instalar, proceder a instalar el dispositivo. Una vez que hemos escuchado los clics correspondientes, vamos a cerrarlo y hablar con respecto a la accesibilidad. Ustedes pueden ver que acá tenemos acceso a botones de volumen, auricular sin ningún problema. Por acá no tenemos nada. Por acá tenemos lo que es entrar al conector micro USB. Disculpen, tengo un corte ahí. Es un poco desagradable. Disculpen. Acá tenemos lo que es el micrófono. Acá hay una ranura para escuchar sin necesidad de abrir la tapa, en caso de que alguien los llame. Es inteligente, muy interesante. Bien. Eso es por el sensor que tiene, lógicamente, en la parte frontal. Y lo que es en la parte posterior, ustedes van a encontrarse con la cámara. Una entrada para lo que es la cámara y el flash en LED. ¿Qué más? Me parece raro porque acá tiene un micrófono adicional, un micrófono secundario. Con el cual está siendo tapado por este material. Y la ventaja que ustedes van a tener acá, y el botón de prendido y apagado también está cubierto, como ustedes pueden ver. Ahora, al momento de que nosotros queremos colocar el dispositivo en esta posición, es simple, sin ningún problema. Ustedes pueden ver. ¿No? Ahí ustedes pueden ver la parte de atrás. Y algo que me faltó decirles a ustedes es también el acceso a lo que viene a ser el parlante. ¿No? Y es así como ustedes pueden mantener protegido su celular Oppo Find 5. Gracias al estuche que la misma empresa, ustedes pueden ver ahí, está el logo de Oppo. Nos ha enviado junto con este dispositivo. Ustedes lo pueden encontrar también en la página web de Oppo. En caso de que ustedes estén interesados en comprarlo. Y eso es todo. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.